Pues vamos a grabar Esta es mi primera partida de uno contra uno Uy papá ¿Contra quién voy? Toma tu La luz Te damos la bienvenida a Arena of Valor ¿Qué te va? Ataquen al enemigo como tipo Dale la espalda al mal Me voy a cargar la voladora Esplendor sagrado ¡Pasa! 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 ¡Woo! ¡Name es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Estas pendejos de que eres bubón de pelear. No hay madres. ¡El mal no triunfará! ¡Reinará el orden! ¡Suscríbete al canal! ¡El nombre de la comodicia! ¡Dale la espalda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ya sé que ese pinche poder como baja, deja de ese pinche! ¡Uff, casi! ¡Por fin! ¡Papido, rápido! ¡Vamos a bajarle, vamos a bajarle el ataque que no está! ¡Todo lo que pude! ¡El nombre de la justicia! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No es aceptación! ¡Mira, tranquila! ¡Estás bien! ¡Pero no hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay psicóloga! 5, 4, 3, 2, 1 8, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame la espalda! ¡Agueta! ¡Hoy se le gané! ¡No me hagas! Pensé que no iba a poder y me quedé caído muy rápido. ¡Hija de ese bicho madre! ¡No se se puede ganar! ¡No me hagas! ¡Mucha partida de uno contra uno se puso perrona, eh! ¡Hijo de ese bicho madre! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Ya sentía que iba a perder! ¡Uy, en muertes quedamos igualitos! ¡No me hagas! ¡Sí, en muertes quedamos igualitos! ¡Agueta! ¡Ay, en muertes quedamos igualitos! ¡Ey, en muertes quedamos igualitos! ¡Ey, en muertes quedamos igualitos! Gracias.